Samuel 6. Un siete meses estuvo el arca de Yahvé en territorio filisteo. Dos llamaron los filisteos a los sacerdotes y adivinos y preguntaron, ¿qué debemos hacer con el arca de Yahvé? Hacednos saber cómo la hemos de enviar a su sitio 3. Ellos respondieron, si queréis devolver el arca del Dios de Israel, no la devolváis de vacío, ofrecedle una reparación y entonces sanaréis y sabréis por qué él no se ha apartado su mano de vosotros. Cuatro preguntaron ellos, ¿qué reparación hemos de ofrecer? Y respondieron, conforme al número de los tiranos de los filisteos, cinco tumores de oro y cinco ratas de oro, porque el mismo castigo sufrís vosotros que vuestros tiranos. Cinco haced imágenes de vuestros tumores y de vuestras ratas que devastan el país y dar gloria al Dios de Israel. ¿Acaso aligere su mano de sobre vosotros, vuestros dioses y vuestra tierra? Seis, ¿por qué habéis de endurecer vuestros corazones como endurecieron su corazón los egipcios y faraón? ¿No los tuvieron que dejar partir después que Dios los hubo maltratado? Siete, ahora, pues tomá y prepará una carreta nueva y dos vacas que estén criando y que no hayan llevado yugo. Unciréis las vacas a la carreta y haréis volver sus becerros al establo. Ocho, tomaréis el arca de Yahvé y la pondréis sobre la carreta. Cuanto a los objetos de oro que le habéis ofrecido como reparación, los meteréis en un cofre a su lado y la dejaréis marchar. Nueve y fijaos, si toma el camino de su país hacia Bexemmes, es el el que nos ha causado esta gran calamidad. Si no, sabremos que no ha sido su mano la que nos ha castigado y que todo esto nos ha sucedido por casualidad y es así lo hicieron aquellos hombres. Tomaron dos vacas que estaban criando y las uncieron a la carreta, pero retuvieron las crías en el establo. Once colocaron sobre la carreta el arca de Yahvé y el cofre con las ratas de oro y las imágenes de sus tumores. Doce tomaron las vacas en derechura por el camino de Bexemmes y mantuvieron la misma ruta. Caminaban mugiendo, sin desviar ni a derecha ni a izquierda. Los tiranos de los filisteos las siguieron hasta los confines de Bexemmes. Tres estaban los de Bexemmes segando el trigo en el valle y alzando la vista vieron el arca y fueron gozosos a su encuentro. Catorce al llegar la carreta al campo de Josué de Bexemmes, se detuvo. Había allí una gran piedra. Astillaron la madera de la carreta y ofrecieron las vacas en holocausto a Yahvé. Quince los levitas bajaron el arca de Yahvé y el cofre que estaba a su lado y que contenía los objetos de oro y lo depositaron todo sobre la gran piedra. Los de Bexemmes ofrecieron aquel día holocaustos e hicieron sacrificios a Yahvé. Dieciséis cuando los cinco tiranos filisteos lo vieron, se tornaron negrón el mismo día. Diecisiete estos son los tumores de oro que los filisteos ofrecieron en reparación a Yahvé. Uno por Asdor, uno por Gaza, uno por Anscalón, uno por Gad, uno por Egrón. Dieciocho y ratas de oro, tantas cuantas son las ciudades de los filisteos, las de los cinco tiranos, desde las ciudades fortificadas hasta las aldeas abiertas. Testigo, la gran piedra sobre la que se colocó el arca de Yahvé y que está en el campo de Josué de Bexemmes, hasta el día de hoy. Diecinueve de entre los habitantes de Bexemmes, los hijos de Jeconías no se alegraron cuando vieron el arca de Yahvé y castigo Yahvé a setenta de sus hombres. El pueblo hizo duelo porque Yahvé los había castigado duramente. Veinte dijeron entonces las gentes de Bexemmes. ¿Quién podrá resistir delante de Yahvé, el Dios Santo? ¿A quién subirá, alejándose de nosotros? Veintiún enviaron mensajeros a los habitantes de Kiryat Yerín para decirles, los filisteos han devuelto el arca de Yahvé. Bajá y subidla con vosotros.